Hola, les voy a mostrar campaña 14 de la VON. Miren, premios Chevrolet Tracker. Mírame volver a darle color a tu vida. Ay, qué frase. Miren, la camioneta como número uno del premio. Ah, no, es una camioneta. Son 20 relojes inteligentes, 9 sistemas de televisión inteligente, 20 teléfonos inteligentes. Son 50 premios. ¿Esto qué es? Al comprar cosas de cosméticos. Ay, qué rico, ¿no? Que te ganes algo así de grande. Que tú dijiste, ay, compré unos cosméticos y ¿qué crees? Me saqué una camioneta. ¡Wow! O un celular. Pues lo que te saques. Miren qué padres. Cosméticos. Para las cejas. Ahorita con los cubrebocas, como que se debe de pintar más los ojos, ¿no? Que la boca, porque la boca luego es un llenadero, el pobre cubrebocas. Pero, los ojos sí. Los ojos ahorita lucen más. La boca morada. Diferentes labiales, dependiendo tus necesidades, si quieres algo más seco, más brilloso, oloroso, sedoso. Según como quieras los labios. Como quieras traer tus labios. Mi sueño es que saquen un champú que te pinte el pelo. Que digas, no, tinte no. Solamente uso este champú y ya traigo el pelo. ¡Qué padre! Sin decoloración. Ese es mi sueño. Ojalá que Abón lo invente. Los perfumes. Más perfumes. Ofertas de lujo. Con estos perfumes que son de mayor duración. Aquí dice, miren. Ahí es padrísimo cuando ponen así el paquete. Si tu aroma favorito es este, lo compras y luego también tienes la crema y hasta un delineador y un labial que huele bien rico. Entonces, eso es bien padre. No nada más la pura botella. Sino que te le agregan algo más. Perfumes de hombres. Cuando necesito algo sexy y provocador, uso Tempting Skiside. ¡Ay! ¡Qué hermosura! Las Vegas. Cuando quiero esa vibra de una gran ciudad, uso X. No. Miren qué bonito. Muy bonito. Miren, es que aquí son de varias ciudades. Oslo. Will Country. Cuando busco el misterio de un camino sin rumbo, uso Will Country Muscle. Cuando busco cautivar, quiero un aroma clásico y memorable. Charisma es mi fragancia. Para celebrarme, quiero un aroma tan fresco como el mar. Exotic Water es mi fragancia. Para mi cita. Para mi cita, quiero un aroma cautivador a frutas. Secret Fantasy Tramp es mi fragancia. ¿Qué tal? Para mi lado, sexy busco un aroma atrevido y sensual. Los tintes. Los tintes. Los tintes. mi piel luce más luminosa y con menos mancha mi piel luce más luminosa y con menos mancha productos muy coloridos soy dulce y encantadora mis sueños son color de rosa ay que bonita frase soy alegre y divertida mi actitud vibra como el naranja a ver esta mascarilla ya se me está acabando ayude a restaurar el balance de bacterias en la piel piel sin balance bacterial piel con un balance bacterial saludable 78 se siente muy rico reduce disminuye previene imperfección a lo mejor si fíjense estoy notando mi piel más vitamina A más textura de gelatina con micro burbuja si la verdad que si me está gustando la había dejado de usar y como que siento mi piel más limpia más portadita bien el jabón negro elimina impurezas y deja una sensación de limpieza profunda carbón activado extrae las impurezas formulado con ingredientes de origen mineral el que tengo es este limpio y renueva exceso de grasa e impurezas aquí productos naturales estoy lista para cualquier plan que salga hoy bien depilada piernas suavecitas sin vellitos en la cara tengo conmigo el mejor secreto para mis labios bienvenida al oasis de ofertas encuentro el aroma que más me gusta polvo compacto rolo rolo Desodorantes, delineadores, mi vida, mi identidad, mi actitud. Míranos, invencibles, luchemos juntas contra el cáncer de mama. Esto es campaña 14.